La adaptación de los seres vivos. Había una vez un investigador llamado Charles Robert Darwin, que se embarcó desde, ahí casi no leo, Rhinode, Inglaterra, en 1831, y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Charles Robert registró y clasificó miles de especies de plantas y animales de las Islas Galápagos, al oeste del Ecuador, tomando nota de sus observaciones para desarrollar su teoría. Estaba maravillado por las semejanzas entre varias especies y se preguntaba, ¿por qué los organismos de los Galápagos se parecían a los de la América del Sur? Observó que los granjeros podían desarrollar muchas variedades de perros mediante la selección artificial como sagüesos y dálmatas, además de variedades de plantas como brócoli y coliflor. Las tortugas gigantes de las Galápagos le encantaron. Su curiosidad le llevó a recolectar una gran cantidad de fósiles. Los animales extintos se parecían mucho a los actuales, aunque no eran iguales. Entonces, empezó a concebir la idea de una selección natural y pensó que todos los seres vivos tenían un origen común y evolucionaron en las diversas formas de vida que hoy conocemos. Darwin planteó la hipótesis de que en la naturaleza ocurría un proceso selectivo y el resultado sería la adaptación, una modificación evolutiva que mejora la posibilidad de supervivencia. Finalmente, desarrolló una explicación científica operativa de la evolución de la selección natural, en la que los organismos mejor adaptados al medio tenían más probabilidades de sobrevivir y convertirse en progenitores de la siguiente generación. Darwin pasó los siguientes 20 años formulando sus argumentos para la elección natural, escribió la obra El origen de las especies por selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida que se publicó en el año 1859. Ahí tenemos la tortuga de las islas Galápagos en Ecuador, Charles Darwin. Responder sobre la lectura, la historia de Charles Darwin, las siguientes preguntas en su cuaderno de ciencias naturales. ¿En qué año y dónde se embarcó Charles Darwin? Charles Robert Darwin. Esa sería la primera pregunta. ¿Mande? Profe, solo eso es. Sí, solo son estas preguntas que tenemos que responder. ¿De acuerdo? La primera ya sé, profe. ¿Cuál es? Ajá, ¿cuál es? En 1831, se embarcó desde Plymouth, Inglaterra. ¿Eh? ¿Y esta vez? ¿O por? Excelente. ¿Cuál es la refuerza? Búsquela, mi amor. En la lectura, búsquela, Gerardo. Quiero ver las tareas suyas completas hoy, Gerardo. No las quiero ver incompletas. Igual a Paolo. ¿Cuál sería la respuesta de esa, Elías? ¿De la primera? Sería Charles Darwin, que embarcó desde... En 1831, y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Muy bien. En 1831, y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Y navegó a lo largo de las costas de América del Sur. Gracias. 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 Sí, mi amor. Profe, cuando escribo la pregunta que hizo Robert Darwin, que dice, ¿por qué los organismos de las Galápagos se parecían a los de América del Sur? Esa es la pregunta que dice que estriba en la D, ¿verdad? Así es, mi amor. Y la respuesta, ¿verdad? No, no. Solo dice, escribo la pregunta que se hacía Robert Darwin en cuanto a las observaciones de los organismos. Ah, gracias. Vaya. Profe, en esa de la D, hay que escribir lo que leyó, de la pregunta que se hizo a Robert. Exactamente. Oh, my God. Junto con Anto, la raíz, platicando solo. Ya, profe, ya terminamos. Profe, ¿y cuando escribimos la pregunta de Charles Robert Darwin, tenemos que responderla? Sí, tiene que responderla. ¿Cómo se llama la obra que escribió Charles Robert Darwin? Se llama El origen de las especies. Así es. Gracias. Gracias. Profe, la respuesta de la 2 es miles de especies de plantas y animales de las islas. ¿Qué organismo observó Charles Darwin al inicio de su viaje? Esa. Sí. Solo es una especie. Solo salía el que vio las tortugas de las islas Galápagos en Ecuador. Así es. ¿Listo? Dice la siguiente. ¿Por qué los organismos que se adaptan mejor al medio ambiente viven más tiempo? ¿Por qué los organismos que se adaptan mejor al medio ambiente viven más tiempo? ¿Por qué los organismos que se adaptan mejor al medio ambiente? ¿Qué mejora las posibilidades de supervivencia? Exactamente. Esa es la respuesta. Ya casi en el, bueno, en el último párrafo. Ahí donde dice Darwin planteó la hipótesis. Exactamente. Y luego tienen que van a colorear, bueno, van a dibujar primero y van a colorear la tortuga de las islas Galápagos que observó Charles Darwin durante su viaje. Ok. La clase tiene tres puntos evaluados. El dibujo, porque no lo quiero impreso, lo quiero dibujado, que usted dibuje la tortuga y la coloree, cuesta dos puntos. Y las preguntas cuestan un punto, para un total de tres puntos. ¿De acuerdo? Luego no me diga, profe, yo no sabía que había que dibujar la tortuga, porque sí le estoy diciendo ahorita. Tiene que hacer el dibujo de la tortuga para esta clase. ¿Listo? Ok. Excelente. Muy bien, Lidia. Vamos entonces a estudios sociales. En estudios sociales es bien poco. Solo van a escribir lo que yo subrayé para el resumen. Ande. ¿Qué pasa, Janie, que se toca la cabeza? Entonces a Janie la voy a poner a copiar todo lo que sale en la hoja. Ya se preocupa. Profe. Profe, es que la puse con el nombre y me quebró y no tengo más con qué escribir. Híjole. Dígame, Lidia. Es que le iba a decir que encontré en una segunda pregunta. ¿Qué órganos observó Charles Robert Darwin? Al inicio de su viaje observó que en los organismos podían desarrollarse muchas variedades de perros mediante selección artificial como sabuesos y dálmatas, además de variedades de plantas como... Brócoli y... ¿Qué, profe? Está bien, profe. Permítame, hija, solo estoy buscando un documento. Yo tengo un documento. ¿Solucionó, Janie? Ok. Espera, profe, no he terminado hoy por la tercera. Por favor. Gracias. Lidia, que me hacía la pregunta, sí. Encontró sus huesos, dálmatas, tortugas gigantes, brócolis y coliflor. Serían esos cinco. No solamente las tortugas gigantes que había mencionado Caleb. Dígame, Caleb. Profe, ¿cuál es la respuesta de la F? La respuesta de la F, ya te la digo. Yo solo encontré que aquí queda la hipótesis de Charles Robert Darwin, que dice, organismos mejor adaptados al medio ambiente, al medio tenían más probabilidades de sobrevivir y convertirse en progenitores de la siguiente generación. Así es, esa es la respuesta. Porque mejora sus posibilidades de supervivencia y convertirse en progenitores. Ah, gracias. Está bien. Vaya. La otra que nadie me dijo fue la C. ¿Cuál es la ubicación de la isla Galápagos? En Ecuador. Al oeste de Ecuador. Al oeste de Ecuador. Al oeste de Ecuador, profe. ¿Listo? ¿Terminamos entonces? Sí, profe. Ok, vamos a estudios sociales. ¿Mande? Espérenme, solo me puedo. Vamos, en lo que busco el tema, usted va avanzando. Ay, aquí no se mira mucho esa fotografía. Voy a abrir el libro. Estudios sociales. Estudios sociales. Este, verdad, Organización Social del Sur. Social de América, América Latina. A ver, son... Sí, ahí, este es. Y son solo los dos primeros párrafos. ¿Listos entonces? Entonces.